No sé quién eres, ni dónde vas Frente a mi cama, pidiendo más Llosa de sexo, fantasma azul Frente a mis sábanas, muchas de ti Ritual de besos, satisfacción Mi corto acuerdo, pidiendo amor Luego la calma, todo pasó Nos despertamos, tormenta y sol Y nos amamos como nos amamos Pero qué poco que duró el placer Fue tan difícil despertar sin verse Dejando marcas en toda mi piel Y nos amamos como nos amamos Pero el fantasma de tu amor se fue Quién sabe dónde, en qué lugar del mundo Vuelvan a amarte como yo Ritual de besos, satisfacción Y nuestro cuerpo, pidiendo amor Luego la calma, todo pasó Nos despertamos, tormenta y sol Y nos amamos como nos amamos Pero qué poco que duró el placer Fue tan difícil despertar sin verse Dejando marcas en toda mi piel Y nos amamos como nos amamos Pero el fantasma de tu amor se fue Quién sabe dónde, en qué lugar del mundo Vuelvan a amarte como yo Vuelvan a amarte como yo Vuelvan a amarte como yo El fantasma de tu amor se fue Fue tan difícil despertar sin verte Dejando marcas en toda mi piel Y nos amamos como nos amamos Pero el fantasma de tu amor se fue El fantasma de tu amor desapareció Y sólo allí me quedé Y nos amamos como nos amamos Pero el fantasma de tu amor se fue Dios sabe sexo, fantasma azul Placer, embriagas, eso eres tú Y nos amamos como nos amamos 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 Si nos amamos como nos amamos, pero el fantasma de tu amor se fue Dejando marca en todo mi cuerpo, cuando despierto ya no te encuentro Si nos amamos como nos amamos, pero el fantasma de tu amor se fue Luego la calma todo pasó, nos despertamos, tormenta y sol ¡Gracias!